Pasaba coches por distintas direcciones Cuando del cine terminaba una fusión Con estos datos que me han dado y relaciones El clan de Iguala vio nacer esta traición Salí al del cine Futurama aquella noche Del brazalete una casada y un chofer Cuando llegaron al volante de su coche Les fue pedir solo servicio una mujer Embrano era solo un macho disfrazado Con el vestuario de una dama bien prendida Con oscuras gafas y un abrigo importado Con sus maletas y una super homicida Era el marido de aquella mujer casada La que el chofer acariciaba entre sus brazos Pues dijo quiero a Tepo Chica una dejada Pero a los dos en el camino y son pedazos Cuando les dijo aquí no vas hemos llegado A su mujer le dice como te diviertes Yo trabajando como güey en el otro lado Y tu gastando con otro hombre mis billetes Dentro del coche solo eran llantos y gritos A su marido arrodillada le pedía Que no dejara sin su madre sus tres hijos Como una prueba si de vera los quería Voy a matarlos como perros desgraciados Para que queden como ejemplo hay otros tantos Miles de hombres trabajando de mojados Y aquí sus viejas del altar bajando santos Dispara a biblio sin hacer caso de nada Matando a Lilia junto a los dos con su amante Silvio corrió la misma suerte ya marcada Quedando muertos abrazados del volante A sus tres hijos güey levanta de su cama Y en un tache hasta Capurbo se los lleva Poco después en un avión hasta Tijuana Y en la frontera quienes vivió no lo niegan Dice el autor de este corrido mal notado Sin ofender y sin acusar a ninguno De besos y mujer ajena con cuidado Que aquí tenemos el ejemplo número uno Sin ofender el alto honor de las casadas Sin agraviar de una serpiente en su pozoña Mujeres débiles portense más honradas Porque la vida que se vaya no retoña Lo que en igual ha sucedido es lamentable También nosotros hay que ver como vivemos Si la frontera en todo caso es la culpable En la balanza del amor que pesaremos 1976 fue por fecha Esta desgracia dolorosa que pasó La que yo escribo como página funesta En esta historia que con sangre se marchó Que en paz descanse Lilia y Silvio en el olvido Y que en el cielo Dios perdone sus errores Y yo de público cantando me despido Hasta otra vista les dice usted Berto Flores